¡Dá, dá, dá, dá! Vamos a dar de bala51 Pa' la mante Vamos a dar de bala inspections Vamos a dar de bala51 Par la mante Vas a tamar coach Sugar, son! Sugar, que eres el pala Man de tu me chicos Digui tax allá Sugar, son! Aquí digui tax allá Sugar, son! ¿Qué tal? Man de tu me chicos Digui tax allá Cor 지O Sugar, son! Tú me porpedenas Hey, na 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 me, mamó balala Hey, mamó dat, me da o mi que usted Hey, na 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 me, mamó balala Hey, mamó dat, me da o mi que usted